Hola, hola, hola aviadores de corazón. Bienvenidos al segundo capítulo de la serie Los aviones más grandes del universo. Así es, y hoy vamos a tener en este segundo capítulo o segunda edición los cargueros más grandes del universo. Sí, los aviones que pueden transportar carga, los más pesados, los más anchos, los más largos, esos monstruos alados que nos deslumbran, nos sacan suspiros y nos ponen a soñar. Así es, ya sabes, si te gustan los aviones, esta es tu casa, este es tu canal, el canal dedicado 100% a la aviación. Yo soy Capi Leighton, piloto comercial y todos ustedes sean bienvenidos. ¿Cuáles son los aviones de transporte de carga más grandes del universo y sus alrededores? Bueno, para iniciar, permítanme hacer una mención especial. Les quiero preguntar, ¿cuál es el avión bimotor carguero más grande del mundo? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Sí, señores, acertaron. El Boeing 777-200 Freighter. Así es, esta es la versión carguera del famosísimo 777, diseñado desde fábrica para transportar grandes masas de carga con elevados volúmenes y pesos. Con sus casi 64 metros de largo, es el avión bimotor carguero más largo y grande del mundo. Y aquí en Latinoamérica hay una operadora de este espectacular avión, Land Cargo o la nueva Latam Cargo. Muy bien, después de hacer esta mención especial, ahora sí vamos a ingresar en los verdaderos super gigantes de la carga mundial. ¿Cuáles son? Pues empecemos por el primero, su majestad, la reina de los cielos. Sí, es el mismo que con sus sensuales curvas pone a muchos a suspirar cuando ven su increíble figura elevarse por los cielos. Estamos hablando del Boeing 747-8 Intercontinental en su versión carguero. El Boeing 747-8 Intercontinental es la última expresión y la más avanzada del 747. Un avión que nació a finales de la década de los 60 y que luego de varias décadas sigue dando mucho de qué hablar, por su imponente diseño y ahora en la versión 8 por su impresionante performance. El 747-8 tiene una longitud total de 76.4 metros, un ancho de 68.5 metros y un alto de 19.6 metros. El máximo take-off weight o el máximo peso de despegue del 747-8 es de 447.696 kilos. ¡Una barbaridad! Este impresionante avión de última generación, con alas de última generación, motores súper eficientes, una cabina de mando de ultimísima generación. Ha sido tan exitosa esta edición del 747-8 que Boeing comenzó fabricando la versión carguera antes de la versión de pasajeros. ¿Por qué? Porque la versión carguera se ha vendido mejor que la versión de pasajeros. Hay más aviones cargueros pedidos y comprados que de pasajeros. Es, sin lugar a dudas, hoy por hoy, el avión carguero más eficiente en cuanto a consumo de combustible, emisiones de CO2 y emisiones de ruido que existe en el mundo. Cabe anotar que de la lista que les traigo hoy, el 747-8 es el único avión que sigue en construcción hasta el día de hoy. Los demás aviones que hoy mencionaré ya no se encuentran en cadena de producción. El segundo super poderoso en esta lista es el que fue durante la década de los 70s y 80s el avión más grande del mundo, con un enfoque 100% militar y usado exclusivamente por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Estamos hablando del Lockheed Martin C5 Galaxy. Sí, señores, no les estoy hablando de un celular, les estoy hablando del Galaxy de la Lockheed Martin, el que fue durante varios años el avión más grande del mundo. Con una longitud total de 75.31 metros, un ancho de 67.89 metros y un alto de 19.84 metros, este avión durante varios años fue el avión más grande del mundo, superando al antiguo 747 en las versiones pasadas. El C5 Galaxy puede transportar hasta 381 mil kilogramos de peso. El primer vuelo se realizó en el año de 1968. Como dije hace unos instantes, el C5 Galaxy es una exclusividad de la USAF, la Fuerza Aérea estadounidense. Lo tienen para el transporte de tropas y de todo tipo de elemento militar como tanques, helicópteros, además de que ha servido en muchísimas regiones haciendo ayuda humanitaria. El avión que sigue a continuación es la respuesta rusa al C5 Galaxy. Luego de que los estadounidenses dijeran tenemos el avión más grande del mundo, entonces la ex unión soviética comenzó a trabajar en un modelo para poderle competir, ya que tenían el orgullo herido. Así que decidieron fabricar un inmenso avión con una capacidad impresionante y es así como nace el Antonov 124. Como acabo de mencionar, el Antonov 124, un avión ruso-ucraniano fabricado en la antigua ex unión soviética, es la respuesta de este sector del mundo para competirle a los Estados Unidos con su impresionante C5 Galaxy. El Antonov 124, aunque es más corto que el Galaxy, con una longitud total de 69 metros, sí es más ancho que su competidor, con 73.3 metros. También es más alto, con un total de 20 metros con 8 centímetros y puede llevar más carga que su archirrival, el C5, con un total de 405 mil kilogramos de carga. El Antonov 124 voló por primera vez en 1982. Es bellísimo este avión de la ex Unión Soviética, creado en Rusia y en Ucrania. Un avión espectacular que sigue volando hasta el día de hoy. Hay varios de ellos volando en el mundo, pero lastimosamente ya no se producen. Igual que el C5 Galaxy, tampoco se producen ya. El único que continúa en producción es el Jumbo, el 747-8. Pero escuchen esto, el Antonov 124, ese gigante de 73 metros de ancho y 69 de largo, ese monstruo al lado, es realmente el hermanito menor de otro. Así es, tiene un hermano mayor que es súper gigante. Así que agárrense bien de las sillas porque aquí viene el rey de los reyes en el mundo de la aviación. El más grande entre los más grandes. El dueño de todos los récords mundiales. Un avión único en su diseño, único en su motorización, único en todo sentido. Es tan único y tan exclusivo que sólo existe un solo avión en todo el mundo. Así es como acabaste de escuchar. Hay un solo modelo de este avión en todo el mundo y es el rey de todos los aparatos que surcan los cielos. Es nada más y nada menos que el Antonov 225. El Antonov 225 es sin lugar a dudas el avión más grande del universo y sus alrededores. Con una longitud total de 84 metros de largo y un ancho, una envergadura de 88.4 metros, casi 90 metros tiene de envergadura. Un alto de 18 metros con un centímetro y escuchen esto, puede transportar, puede llevar en su máximo peso de despegue, 640 mil kilogramos. El Antonov 225 voló por primer mes en 1988. El Antonov 225 fue nombrado por la ex unión soviética con el nombre de, no sé si esta vaina se pronuncia así, pero ahí va, o como se diga. Pero esa palabra ucraniana traduce a nuestro querido español, sueño. Y así es porque el Antonov 225 era el sueño de la ex unión soviética, el sueño de Rusia y Ucrania. Un avión soñado, era el ideal máximo que ellos tenían como constructores de aviones. Ey, ey, una interrupción para recordarte que tengo una fanpage en Facebook donde subo vídeos todos los días y los vídeos de Facebook no están aquí en YouTube. Así que ya vas a ver mucha información y vas a ver muchos vídeos que aquí no puedes ver. Te invito, búscame en Facebook como Capilator y te suscribes, le das me gusta porque es una fanpage. Y también te invito a suscribirte aquí en este mi canal de YouTube, el canal 100% dedicado a la aviación. Muy bien, señores, luego de conocer los cargueros más grandes del universo, entonces miremos cómo quedó esta batalla campal. ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál es el más largo? ¿Cuál es el más ancho? Miremos esta tabla. Pues según las longitudes, el avión más largo del mundo es, sin lugar a dudas, el Antonov 225 con 84 metros, seguido del Jumbo Boeing 747-8 con sus 76 metros y 4 centímetros. En cuanto al ancho, el Antonov 225 se sigue llevando todos los récords y todas las miradas. Con casi 90 metros de ancho, es seguido por su hermano menor, el Antonov 124. Y en cuanto a capacidad de carga, de lejos, pero de lejos, el Antonov 225 con 640 mil kilogramos, seguido de lejos por el Jumbo Boeing con 447 mil 696 kilogramos. Muy bien, amigos, ahí tienen entonces los aviones cargueros más grandes del universo. No olviden que este es el segundo capítulo. Si no has visto el primero, búscalo, los aviones de pasajeros más grandes del universo. Esta es una serie que va a estar compuesta por tres vídeos y que al final vas a encontrar en mi canal toda en una sola lista de reproducción. Si te gustó este vídeo, regálame un like. No te olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Yo soy Capi Leighton. Dios me los bendiga. Ahí nos vemos. Si te gustó este vídeo y quieres ver más, pincha aquí en el botoncito azul y de esta manera te suscribirás. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que te des cuenta cada vez que subo un vídeo.